Y ahora estamos en el stand de Beringer Ingelheim en el Congreso Veterinario Latinoamericano de Drobet en Rosario junto al gerente general para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia de la compañía Federico Seben. ¿Qué tal Federico? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno Federico, contame cuáles son los mensajes estratégicos que vino la compañía Beringer Ingelheim a transmitir hoy acá en el Congreso de Drobet. Bueno, es un congreso en el cual participamos desde siempre, desde sus inicios y vinimos con todo el equipo, tanto el equipo de pequeños como de grandes animales con la idea fundamental de transmitir todas las tecnologías y todas las distintas herramientas de soporte que tenemos para el desarrollo de la medicina veterinaria en el día a día cada vez mejor. Eso es un poco el foco. Sí Federico, y también me contabas esto de que están reforzando, digamos, y trabajando sobre el vínculo humano-animal en el caso de animales de compañía con eventos, con charlas, con conferencias. Sí, es verdad. Hemos realizado dos charlas, una sobre finales del año pasado en Buenos Aires y hace muy poquito, hace casi dos semanas, en Santa Fe sobre el foco de lo que tiene que ver con el vínculo humano-animal y cómo se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Tenemos una realidad de cómo esto creció y se modificó post-pandemia y bueno, la idea es contarle un poco a los veterinarios qué es lo que se está viendo, qué es lo que se está sintiendo y a partir de distintos estudios que tenemos a ver cuáles las nuevas necesidades que están surgiendo de cara al cuidado de animales de compañía. En el caso de Argentina, somos uno de los países con mayor tenencia de animales de compañía, más del 75-80% de los hogares hoy tienen mascotas o tienen animales de compañía y realmente eso marca una tendencia en términos de nuevas necesidades, nuevos cuidados, no solamente en tratamiento, sino fundamentalmente en lo que es prevención. Y en ese caso de la prevención también me contabas y en el caso de los tratamientos a nivel general, la sintonía entre los mensajes de Beringer y la WhatsApp, ¿no? Es también un punto relevante. Sí, vos sabés que estamos trabajando mucho en ese tema, en todo lo que tiene que ver con la sintonía de lo que WhatsApp está comentando en términos de planes de vacunación y de recomendaciones de vacunación y lo que nosotros venimos recomendando con nuestra línea Recomvitec en todo lo que es eso. Realmente ahí hay mucho de lo que tiene que ver de cómo profundizar y cómo mejorar lo que venimos haciendo y, bueno, estamos realmente con una herramienta muy clara que es Recomvitec para ese tipo de situaciones. Y Federico, también con la parte de grandes animales, en el caso de cerdos y agricultura, ¿qué me podés comentar? Mirá, en el caso de cerdos particularmente estamos trabajando muy fuerte en todo lo que tiene que ver con nuevos servicios, nuevos servicios que ayudarán no solamente al manejo y al bienestar de los animales, por ejemplo, en lo que es vacunación, sino a todo lo que es detección precoz de determinadas enfermedades, particularmente las respiratorias, con algunos sistemas que vamos a poner en práctica en breve en todo lo que tiene que ver con detección de la tos dentro de los distintos sistemas productivos para acelerar y reducir todo lo que puede ser pérdidas productivas. Así que estamos trabajando muy fuerte ahí. Tenemos un equipo técnico de cerdo que realmente estamos muy, muy conformes como estamos haciendo las cosas y acercándonos a productores, a distribuidores en general en términos de cómo queremos dar este soporte y esta herramienta a futuro. Creemos que va por ahí. Y en el caso de Aves, con un planteamiento a futuro de nuevos productos que van a venir. Estamos trabajando muy, muy fuerte en ese sentido. Y también con el equipo de rumiantes preparándonos para nuevos cambios que van a venir en términos de no solamente adaptarnos al mercado, sino dar nuevas alternativas y nuevas herramientas. Bien, Federico. Bueno, gracias por este contacto. Acá desde el stand de Behringer, Ingelheim, junto con Federico Seben, quien es el gerente general de la compañía para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Chau.